Y vamos a recordar un tema clásico Clásico de 1995-1996 Aquí somos los que he pedido también papá allá con mucho cariño Quiero cargarle sus ojos tan negros arreglos Y yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento, mi vida, mi lodo, mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero decirle nuestro cariño Llevando Tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero decirle nuestro cariño Llevando Tu sabor Yo quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Me muero Mi pensamiento, mi vida, mi todo, mi amor Son de ella Son de ella Es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero decirle nuestro cariño Llevando Tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Y dame un beso de amor Quiero decirle nuestro cariño Llevando Tu sabor En 1995, 1996 Dice que todavía se sigue enamorando con estas canciones Románticos enamorados, románticos entretenidos Y dame una estrella Y el aplauso que se escuche fuerte, fuerte, fuerte para todos ustedes A tu bailo, muchas gracias Muchas gracias